Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela, 11.47 minutos. Establecemos el presente contacto en directo para ir en vivo hasta la Fiscalía General de la República. Quien es el rector del Ministerio Público, Atalet William Saad, presenta nuevas acciones que va a implementar su despacho en la lucha contra el delito. En el lugar está nuestra compañera Mariana Matadugarri, también las palabras del Fiscal General de la República. De inmediato nos las damos en vivo para allá. Hola Barrio, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora sintonizan venezolana de televisión. En estos momentos el Fiscal General de la República ofrecerá detalles sobre las investigaciones que adelanta el Ministerio Público para combatir el delito en nuestro país. E inmediato escuchamos sus declaraciones. Buenos días tengan todos ustedes. Para el Ministerio Público el día de hoy es muy importante informar a la opinión pública, como lo hacemos siempre, hallazgos de carácter judicial, particularmente en este caso en la lucha contra el narcotráfico. Las mafias que sin importarle el daño que le puedan causar a la juventud venezolana, a la salud de nuestra gente, se dedica por dinero a estar en esta actividad tanto ilícita como de la peor calaña en tanto corrompe, no olvidemos nunca eso, a factores incluso institucionales del Estado. En tal sentido, dentro de las líneas de trabajo que el Ministerio Público ha promovido, sabemos que está el combate en contra de la corrupción, en contra de la delincuencia organizada, en contra de los ilícitos cambiarios, en contra de las violaciones a derechos humanos, pero el tema del combate al narcotráfico guarda un valor de primera línea. Y en este sentido queremos informar a la opinión pública que hace apenas unas horas, un trabajo conjunto del Ministerio Público con el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, Bolivariana, logramos la incautación en el puerto marítimo de La Guaira, de nada más y nada menos que de 111 kilos de cocaína de alta pureza, que pretendían ser enviados, nuevamente vemos esto, a Jamaica, es decir, a una isla del Caribe, y la detención, y esto es lo más importante, puesto ya la orden del Ministerio Público y judicializados de siete implicados en esta red de narcotráfico. Lo que revela de una vez por todas que aquí no vamos a descansar en este Ministerio Público por perseguir, por luchar, por combatir contra este flagelo que sabemos tiene, no solamente como dije, implicaciones de carácter delictiva común, sino también busca enraizarse en la corrupción de querer captar personas, parte de jóvenes, vinculadas obviamente a instituciones estatales. En tal sentido, luego de procesar informaciones de primera línea de inteligencia, se supo del envío de un cargamento de droga que pretendía ser trasladado en un container a un territorio extranjero por vía marítima. Al localizarse este container, se tenía la información ya procesada, se procedió a hacer la vigilancia con funcionarios del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, con coordinación, obviamente, de fiscales del Ministerio Público, de esta institución que está demostrando, a diferencia de lo que fue la anterior gestión, porque lo he denunciado y lo he dicho y lo vuelvo a decir, que la anterior gestión fue complaciente con los temas del narcotráfico. Sobreseía causas a granel y nunca vimos, porque nadie recuerda, ni comunicados, ni ruedas de prensa, informando sobre cosas como esta, que, vean ustedes, en el caso nuestro se hace recurrente siempre, no sólo la información, sino la actividad de carácter judicial. En tal sentido, pudiéramos decir que este container, luego que fue presentado, localizado, se hizo una inspección en la misma y se encontró que dentro de ella habían dos bolsos que contenían estas 50 panelas de cocaína, cada una para un total de 100 panelas, con un peso de 111 kilos. La droga iba a ser enviada al puerto de Kingston, en Jamaica, en un buque de nombre Panavera. En el mercado ilegal internacional, esta droga, imagínense ustedes, podría tener un costo superior a los 6 millones de dólares. Podemos entonces decir, y voy a nombrar las personas implicadas ya detenidas, hay 7 detenidos, de ellos 4 funcionarios de la Guardia Nacional, un funcionario de bolipuerto y otros 2 ciudadanos. Ellos son, el sargento mayor de segunda, Carlos González Ramírez, adscrito al destacamento 452 de la Guardia Nacional Bolivariana, supervisor de operaciones. Sargento mayor de tercera, Daniel Paladino Reyes, adscrito al destacamento 452 de la Guardia Nacional, supervisor de servicio. Sargento primero, Dulío Herrera Romero, adscrito a el destacamento 452 de la Guardia Nacional. Sargento segundo, José Aramao Colomo, adscrito al destacamento 452 de la Guardia Nacional, es decir, todos pertenecían estos detenidos al destacamento 452 de la Guardia Nacional. Igualmente aparece implicado Ramón Matajil, trabajador de la empresa Teixeira Duarte, Carlos José Salazar, patrocinador, presentador, perdón, de Bolipuertos, y Juan Blanco, conductor del vehículo utilizado para transportar la sustancia ilícita. Ayer fue la audiencia de presentación ante el Tribunal Cuarto de Control del Estado Vargas, quedando los siete privados de libertad, y se les precalificó los siguientes delitos. Tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte y asociación para delinquir. Brevemente, ya para terminar, pudiéramos dar un resumen de lo que hemos realizado, lo más relevante de lo que hemos realizado en apenas estos meses de gestión. En diciembre informamos de la desarticulación de una red que transportó 140 panelas de cocaína a República Dominicana. Resultaron 13 personas detenidas, y logramos la extradición y detención del capo de este cartel, Joel Palmar. Ya en Venezuela. En enero informamos de la cautación de 32 kilos, 767 gramos de cocaína que iban con destino a Turquía. Recordemos que allí fue una red internacional, ¿verdad?, que utilizó Venezuela para el desplazamiento de esta droga, teniendo como eje de tránsito París-Francia. Igualmente, en esa oportunidad, se detuvo a 14 personas en Venezuela y cuatro en el extranjero. En agosto del año pasado, del agosto del año pasado hasta la fecha, vean esto, hemos logrado, con apoyo, obviamente, el Ministerio Público, recordemos, lidera la acción penal, judicializa, imputa, acusa, en este caso, a estos traficantes de droga, teniendo como auxiliares de justicia, normalmente, en estos casos, a la Guardia Nacional Bolivariana y al 6CPC. El total ha sido 29.564 kilos de distintas drogas, 6.991 kilos de marihuana, 22.500 kilos de cocaína, 9.8 kilos de heroína, y 13.4 kilos de otras drogas. Adicionalmente, se han logrado 2.298 sentencias condenatorias, esto es muy importante, 2.298 sentencias condenatorias, se han librado 402 órdenes de aprehensión, y se han presentado 4.049 acusaciones. Vale destacar que, a diferencia, como dije, de la gestión pasada, cuando los sobreseguimientos superaban a las condenas, a las acusaciones, en un 22% en caso de drogas, durante este periodo se han otorgado, imagínense, sobreseguimientos que representan un 30% menos que el total de acusaciones. Ahí está la gran diferencia de lo que se puede hablar en materia de lucha contra el tráfico de drogas y contra la impunidad. Por lo tanto, pudiéramos decir que esto que hemos anunciado el día de hoy, obviamente no es lo único, en el día a día siempre hay golpes duros contra el narcotráfico, pero quisimos esto informarlo por la, vamos a decirlo así, por el nivel, por la incautación que es importante, revela un compromiso del Estado venezolano, y quiero destacar esto, del Estado venezolano en su conjunto, contra este flagelo. Y no vamos a descansar, repito, hasta lograr, hasta el final, la persecución implacable y el desmantelamiento de todos estos grupos irregulares. Muchas gracias. Pregunta a cargo de Osmari Hernández por CNN. Buenos días, fiscal. En principio, quisiera conocer en torno al anuncio que realizó el presidente Nicolás Maduro el martes 22 de mayo sobre el otorgamiento de beneficios a algunos opositores que hubieran cometido errores, así lo describió, y que ha sido un trabajo que se está realizando entre la Fiscalía y la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es el estatus de estas posibles liberaciones que se podrían ver en los próximos días? Y si se está evaluando, otorgar beneficios a Leopoldo López, Gilbert Caro y Daniel Ceballos. También quisiera conocer, usted afirmaba ese mismo día, que estaban investigando los sucesos ocurridos durante las protestas en 2017. Han surgido en varias oportunidades acusaciones en contra de Julio Borges, Luis Florido, y también del diputado Tomás Guelpa. Quería saber el estatus de estas investigaciones y si hay órdenes de... Sí, voy a ser muy breve en la respuesta porque siempre soy muy cauteloso con la reserva legal. Efectivamente, el anuncio que hizo el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, sobre el tema de la liberación de varios procesados por... o vinculados a hechos de violencia, a manifestaciones, entre los años 2014, a esta fecha, ha avanzado. Es un trabajo conjunto que el Ministerio Público viene realizando como integrante de la Comisión por la Justicia, la Verdad, la Paz y la Reconciliación. Se han hecho ya varias reuniones donde se han tomado en cuenta una lista de varios de estos casos y que efectivamente van a ser anunciados porque tiene que ver con... Voy a explicarlo. Una metodología de carácter judicial. Aquí no estamos hablando de simplemente ver una lista y automáticamente, como por arte de magia, proceder de forma automática, repito, o inmediata al hecho como tal. Se están evaluando los casos, se están registrando y eso es lo importante porque el anuncio que hace el Presidente tiene que ver con la reconciliación, la convivencia, la búsqueda de la pacificación del país. Que efectivamente la oposición entienda e interprete que el tema electoral, el tema del debate político, el tema de la reconciliación, el tema de la convivencia pacífica tiene que estar por encima de los hechos de violencia, de los hechos subversivos, de la búsqueda de la toma del poder por la vía de las armas. Por lo tanto, es un gesto importante que valora el Ministerio Público y que tiene en el rol nuestro un papel protagónico fundamental porque recordemos que es el Ministerio Público finalmente quien va a presentar ante los tribunales competentes cada uno de estos casos para su debida vamos a decirlo así proceder a la libertad de estos ciudadanos. Por lo tanto, nos reservamos los nombres pero puedo decir que es una lista amplia, importante que en su debido momento conocerá el país. El avance se está haciendo, se está trabajando muy seriamente y bueno, el país conocerá, repito, en su debido momento con las vocerías calificadas el alcance de ese trabajo que está en marcha. Muchas gracias. Bien, escuchamos ustedes entonces declaraciones del Fiscal General de la República quien el día de hoy anunciaba el desmantelamiento de una red de narcotráfico específicamente en el estado Vargas y presentaba un balance sobre las actuaciones que ha tenido la Fiscalía General en cuanto a estos casos desde agosto del año 2017 hasta la fecha. Es la información, Barry, que nosotros tenemos hasta el momento y con ella retornamos el pase contigo al estudio. Adelante.